Y como estan gente del canal esta vez traemos un nuevo video y nos enseñare un tutorial para descargar Paylage Revolution el videojuego de Gameboy Advance Muchos no me lo han perdido pero es lo que quiero hacer ya que algunos no se habrán descargado Bueno algunos ya deben saberlo así que si tu ya sabes cállate y ve el video y si no lo quieres ver pues salte Bueno ya aclarando esto quisiera mencionar el por que he tardado Bueno en realidad es por el estudio ya eso no he podido hacerlos así que sin más explicar que empezamos con el video Muy bien a ver voy a buscar voy a andar buscando en este momento el la pagina y en la descripción lo voy a dejar Acabamos acá esta la que dice Visual Advanced Block Bot aquí van a picarle ya que aquí es la mejor página para descargarlo Porque en esta nos dan la oportunidad de ver una guia completa Bien todo este formal leido que nos menciona como conseguir la victoria hasta el final Bueno acá nos dejan lo que son los códigos o sea los cheats Los trucos para obtener los Aquí no pueden mencionar experiencia en algunos Bays El Dragoon, el Rigger, Dragon Fighter, Kid Dragoon, Dancer F Y el Master Dancer Y el Master Dancer Aquí nos dice Infinity Health o sea que significa Pues mira infinita Infinity Credits o sea Créditos infinitos Pero ya aclarando esto vamos ahí a lo que queremos ver A descargar Lo único que van a hacer es picar la nariz de servidor dos puntos Descargar aquí Mediafire Aquí justo le van a picar Ahora lo van a mandar para acá Aquí Ahí dice adfly.com Le van a picar En mi caso yo no quiero denegar ya que no quiero que me manden muchas notificaciones Pero si ustedes quieren pues píquenle Miren le van a picar a saltar publicidad Ay perdón Saltar publicidad Miren aquí nos dice que esperemos 5 minutos pero yo prefiero No 5 segundos perdón Aquí le tenemos que picar en lo azulito Para que nos lleve de así De volada a la página Y acá nos llevará Yo lo voy a ir dejando por Mediafire La página Para que ustedes no se dificulten Después le vamos a picar download Y prácticamente se nos va a descargar Ahí va You don't is starting Tu descarga está iniciando Cuando ya esté completamente descargada Te va a llegar una notificación Abajo Donde dice inglés español Hagamos esto Y esperamos Se ha descargado Baila G Revolution EGBA Bueno ahí está Ahora lo que quiero mencionar Acá Espérame Acá Tengo otro Acá de esta página vamos a descargar Mi Boy 1.8 Link MS MZ En esta vas a poder descargar El emulador Que va a hacer que Puedas usar El El room Ahorita le voy a explicar Cómo usar esto A ver Lo vamos a aplicar A download Nos va a decir lo mismo Que You don't Starting Start Start Siempre puede dañar tu dispositivo Bueno en este caso Mi dispositivo es un Grand Pine Pero a este no le pasa casi nada Bueno ya se descargó Vamos a aplicarle a abrir Ya de una Y aquí nos lleva Mi Boy Leer contenido de tu tarjeta de memoria Modificar o eliminar El contenido de la tarjeta SD Bueno no lo va a eliminar Sino que lo va a excluir De su mismo De su mismo programa Así archivos Que no tengan nada que ver Con el Con el emulador Bueno ya Buscar cuentas en el dispositivo A ver Permítanme Perdón que ya vea algo Es que ando tosiendo La verdad Y además que me caí De la patineta hace días Bueno ya que le piquen A Al archivo Aquí le van a aplicar Siguiente Y después Ya después De todo esto Vamos a aplicarle Instalar Ahí Obviamente Se nos va a ir instalando A ver Esperamos A ver Aún no Aún no está Gargando Esperen Hay que ser pacientes A ver Vamos a aplicarle A abrir Y lo que vamos a hacer A continuación Es Bueno Olviden esto No lo Ahora En donde esté El archivo Descargado Lo van a aplicar Acá está El archivo Que dice Veily Geek Revolution EGBA Bueno ya Picándole a esto Nos llevaría Al emulador Completo Y aquí Ya nos estaría Iniciando el videojuego Yo tengo El videojuego Original En cartucho De Game Boy Bien Y para que vean Así que si funciona Bueno esto lo voy a dejar Aparte A ver Antes de terminar con el video Quiero mencionar Ustedes quieren que haga El gameplay De este videojuego Si O no Ustedes van a decidir Vayan dejando Espero que Para el próximo video Cuando suba este video Quiero que llegue Al menos 5 likes Y lo único que piro Por favor Si Eso no creo que sea Muy difícil Así que Sin más que decir Pues Nos vemos Hasta la próxima Saludos A Miss Anthony 7w7 A Anthony 16 164 Y A CM Gracias por comentar Sigan comentando Como quieran Así Inspírenme Hasta la próxima Sigan comentar Sigan comentar Sigan comentar